Vaya, cada vez se pone más difícil, amigo. Mientras más abajo estamos, más densa es la vegetación. Aquí hay cosas que crecen hacia todas las direcciones. Hacia los lados, arriba, abajo. Esto es físicamente muy agotador y Matt y yo no hemos repuesto las calorías. Debemos salir de este lugar. Sí, parece difícil seguir por este lugar. Nos movemos a la velocidad de un caracol ahora. Matt y yo tratábamos de salir del bosque y de repente nos encontramos con un río. Parece que es un poco más claro por el otro lado. Sí, parece que ese tronco está muy resbaladizo. Sí. ¿Qué crees tú? Yo estoy listo, si tú también lo estás. Tendré que arrastrarme. Se ve un poco inestable por aquí. Quizás sea más plano, un poco más abajo. Nuestra prioridad ahora es seguir en dirección de la corriente, porque muchas veces un río pequeño se transforma en un río grande y te puedes encontrar con signos de civilización y otros recursos. ¿Nos vamos por allá? Seguimos por el río. Atravesamos este barranco muy empinado. Es casi vertical. Finalmente logramos salir a un claro. No. Y lamentablemente hay una catarata gigante ahí. Quedamos atrapados en este cañón inmenso. No estoy seguro de cómo saldremos de aquí. Tenemos dos opciones, Matt. Eso es lo que creo. O vamos arriba o vamos abajo. Y de verdad no quiero tener que regresar a ese lugar. Si volvemos por donde llegamos, perderemos tiempo. Volveremos a ese barranco. Es difícil saber cuánto tendremos que subir antes de encontrar otra ruta para bajar. ¿Cómo se ve esa raíz de ahí? ¿Te parece que es fuerte? Es sólida. Hay muchas vides a nuestro alrededor. Podríamos encontrar algunas lo suficientemente largas. Las podríamos amarrar, lanzarlas por esta cosa y tratar de bajar. Me gusta esa idea. ¿Te parece bien? Sí, vamos y busquemos algunas vides. Mientras Matt y yo recorríamos este bosque, he visto muchas lianas y vides. Las he usado antes y tienen mucha fuerza de contención. Quizás podamos hacer una soga de descenso para salir. Las lianas y vides se encuentran comúnmente en la mayoría de los bosques de Sudamérica. Mira, hay una justo ahí. Son extremadamente fuertes y se utilizan para elaborar cestos, muebles y sogas. Bien, la corté. ¿Crees que será suficiente? Eso creo. Aquí lo sabremos. Por arriba de la catarata hay una raíz que sobresale. Es muy gruesa, es muy fuerte. Sus dos extremos se encuentran enterrados, así que las amarraremos un montón de veces y haremos unos cuantos nudos también. Esta es una situación complicada por donde la miren. Hay una niebla ligera, las rocas están muy mojadas y vamos a descender con vides y no tenemos los equipos necesarios aquí. Parece que si llega, veamos y probemos con esa otra. Aquí hay casi 13 metros. Si te caes desde aquí y no mueres, vas a desear estarlo. Yo iré y bajaré primero y cuando llegue abajo, tiraré fuerte de esto para asegurarme que soportarán los dos cuerpos. Bien, hazlo tranquilo, amigo. Cuando comencé a bajar, me di cuenta que el rocío de la catarata ya había mojado estas vides. Están resbaladizas. Si perdiera el equilibrio y me fracturo una pierna, no podremos salir de aquí. Perdidos en los Andes peruanos a 3,800 metros sobre el nivel del mar, Joe y Matt intentan llegar a terrenos más bajos y descienden por una catarata. Se ve bien. Yo bajaré primero por aquí. Tranquilo, amigo. Hazlo. Sin una cuerda apropiada, usan las lianas nativas para su descenso. Joe, está resbaloso. Estas vides están muy resbaladizas y el rocío de la catarata ya las humedeció. Si pierdo el equilibrio, no estoy seguro si me podrá firmar de las vides. Vas bien, Matt. Bien. Joe, las vides son sólidas, pero ten cuidado, es resbaladizo. De acuerdo. Me preocupa mucho. Joe lleva botas para la nieve y creo que en este caso, usar mis sandalias sería mejor. Peso casi 10 kilogramos más que Matt. Además, también tengo la mochila. Esa es una gran preocupación para mí ahora al bajar por esta vid. Pero ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. ¡Bien! ¡Vas muy bien! Ahora mi mente solo piensa en la fuerza que debo usar y en concentrarme. Si no me sujeto bien, caeré directo al suelo y probablemente caeré sobre Matt. Falta poco, Joe. Eso es. ¡Sí! Lo logramos, amigo. Sí, lo hicimos. Salgamos de aquí. Nuestro plan es salir de este valle. Estamos muy mojados por la lluvia y el rocío y ese es un problema. Necesitamos encontrar un refugio y secarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!